¿Qué ha analizado el Convenio de Estambul? La segunda norma en la que vamos a detenernos es la que se ha producido o ha tenido lugar con la Ley 1-2015 de Reforma del Código Penal, que se aprobó el 30 de marzo y que entró en vigor el 1 de julio del 2015. Todas las conductas delictivas que se cometan a partir del 2015 tendrán que aplicarse a partir de todo lo que establece esta ambiciosa, podríamos decir, modificación del Código Penal. En la materia que nos interesa destacar cómo en la Ley 1-2015 hay influencia del Convenio de Estambul y destacar, por tanto, que se está intentando, podríamos decir, avanzar en el concepto de, o pasar del concepto de violencia de género conyugal que recoge la Ley 1-2004 al concepto de violencia sobre la mujer, por el hecho de ser mujer que recoge el Convenio de Estambul. En esta reforma del 2015 se nota esa idea o ese espíritu que existe ya en el legislador penal. ¿Por qué? Pues porque introduce delitos como el delito de hostigamiento, acoso o stalking en el artículo 172 ter, también recogido en el artículo 34 del Convenio de Estambul. O, por ejemplo, fundamental, yo considero de esta reforma en la materia en la que estamos viendo, la introducción de la agravante de discriminación por razones de género que incorpora el legislador en el artículo 22.4 y junto a otros motivos de discriminación como pueden ser y muy similares, la agravación de discriminación por razones de sexo, por razones de identidad sexual, por razones de orientación sexual. Estas tres razones ya estaban incluidas en el artículo 22.4 para agravar la responsabilidad penal de las personas y ahora a ellas tres, a estas tres, se añade la agravante de discriminación por razones de género. Esto también es influencia del Convenio de Estambul o está vinculado a lo que el Convenio de Estambul pretende. Otro de los delitos muy interesantes que ha introducido la reforma del 2015 es muy importante, sobre todo para la violencia de género que se comete en las parejas jóvenes, es un terrible hecho que está aumentando la violencia de género como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías, el mayor control que éstas permiten al agresor sobre su víctima pareja, es evidente y por eso se ha introducido este delito de contraintimidad llamado sex en el artículo 197.7. Luego diré brevemente alguna alusión a cada uno de ellos, pero junto a estas modificaciones hay que resaltar otras que ha supuesto esta gran reforma de la ley 1.2015, cuál es la de que la falta de amenaza, injuria, coacción, vejación injusta del artículo 620 ha desaparecido del Código Penal que estaba contemplada en el artículo 622 y se han creado tres delitos leves nuevos a partir de ella. El del artículo 173.4 que recoge la vejación e injuria leve, el de la coacción leve que está castigado en el artículo 172.3 y el de amenazas leves sin armas en el artículo 171.7. Además se ha eliminado el ámbito de las faltas, el incumplimiento del régimen de visitas. Se castiga expresamente dentro de los delitos de quebrantamiento la llamada manipulación de los dispositivos telemáticos en el artículo 468.3 y se introducen otros dos delitos como el delito de matrimonios forzados en el artículo 173.bis y el de embarcamiento del artículo 183.3 en los delitos contra la libertad sexual. Finalmente también se modifica el delito de trata con fines de explotación en general. Bien, veamos brevemente cada una de estas modificaciones o incorporaciones. El delito de stalking u hostigamiento. Este delito ha sido muy importante su incorporación al código penal porque había algunas conductas que no acababan de ser contempladas en el código y que el legislador no sabía si castigarlas o no castigarlas. Me estoy refiriendo a conductas en virtud de las cuales el agresor, por ejemplo, perseguía a la víctima a sus lugares de trabajo, le perseguía por las redes sociales, le utilizaba sus cuentas, en fin, una serie de conductas que no acababan de estar contempladas claramente en los delitos del código penal. Por eso se crea este delito que castiga, podríamos decir que es como un acoso. Te llamo muchas veces pero no te digo nada o te espero en la puerta del trabajo o te persigo donde vas pero no te hago nada, no te ejerzo violencia. Pues entonces no se sabía muy bien cómo castigar. Bueno, pues todas estas conductas tienen adecuada respuesta en este artículo 172-ter. Pensar que está metido dentro de las coacciones y que hay una agravación para los supuestos en los que el ofendido pueda ser alguna de las personas del artículo 173-2. Es decir, hay una agravación no para el ámbito conyugal pero sí para el ámbito familiar. En el fondo, lo que castiga el stalking es la vigilancia, la persecución o este agobio, este acoso del hombre hacia la mujer. Bien, otro de los delitos importantes introducidos en el código penal es el llamado sexting, importante en las relaciones de pareja, como os he comentado, relaciones de pareja jóvenes por la influencia de las nuevas tecnologías y del uso entre ellos. Y en concreto, el sexting castiga una conducta cual es que el agresor difunde imágenes que la víctima le ha compartido voluntariamente. En el momento en que hay voluntariedad es difícil o era difícil antes del 2015 castigarlas en el código penal. ¿Por qué? Pues porque los delitos contra intimidad necesitan de la falta del consentimiento de la víctima cuya intimidad se vulnera. Claro, como las imágenes se habían dado a la pareja en el momento en que eran pareja y se llevaban bien con consentimiento, después cuando se rompía la pareja y el agresor se quería vengar de la expareja, pues podía o amenazarla con divulgarla o divulgarla ahora ya sin su consentimiento. Pues esas conductas no tenían muy buen acogido en el código penal, pero ahora sí con la incorporación del artículo 197.7 que precisamente castiga más estos supuestos, aquellos en los que hay divulgación de imágenes que le ha trasladado, por ejemplo, situándonos en nuestro ámbito, la mujer pareja sentimental a su pareja sentimental hombre y después éste las ha difundido contra su voluntad. Esta divulgación tiene que menoscabar gravemente la intimidad personal de la misma, lo dice hoy, lo restringe el código penal. Bien, lo que hacía antes el Tribunal Supremo o la jurisprudencia era reconducirlo a delitos contra el honorario. Ya está claro que se pueden castigar por la vía de los delitos contra la intimidad. Este delito tiene una agravación para los supuestos que se cometen en el ámbito conyugal. El STOL que tiene una agravación para los supuestos que se cometen en el ámbito familiar, el sexting en el ámbito de pareja. Y nació en los años 80 cuando empezaron los SMS con contenido erótico, etc. y se ha ido ya trasladando a otras conductas mucho más graves, donde, por ejemplo, grabamos las relaciones sexuales que tenemos o otro tipo de me grabo desnuda y te lo envío, que son bastante comunes en la sociedad actual. Bien, quizá lo más importante y en lo que me voy a atener es en la agravante discriminación por razón de género, la que contempla el artículo 22.4. Dice el artículo 22.4 que es una circunstancia que agrava la responsabilidad personal penal de los delitos, comete el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que pertenezca, sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Se introduce, por tanto, la agravante de discriminación por razón de género. Bien, hay dos interpretaciones diferenciadas de esta nueva agravante de violencia, perdonarme, agravante de discriminación por razón de género. Hay una que entiende que es un agravante que se ha de aplicar solamente en los casos en que la agresión se comete sobre la persona porque ésta no se ajusta a los roles, a los comportamientos, a los roles sociales que le atribuye la sociedad por ser mujer o por ser hombre. Esto querría decir que no es un agravante que se aplica a los supuestos de agravación, o sea, de conductas machistas, sino también se podrían aplicar, por ejemplo, a hombres que no responden a los patrones que la sociedad asigna al género hombre o al sexo hombre. Por ejemplo, una persona que se dedicara a bailar, un hombre que se dedicara a bailar y que fuera agredido por eso. Esta primera interpretación es la que haría referencia o sería una posible interpretación del agravante por razón de género y la otra interpretación es la que señala o hace hincapié en que sí, en que la agravante de discriminación por razones de género está haciendo alusión a los supuestos en los que el hombre agrede a la mujer por ser mujer. Y estaríamos hablando del género femenino, porque la agravante dice por razón de género, pero sería interpretarla en el sentido que estamos viendo de agravaciones que se refieren a conductas machistas. Pues bien, en la jurisprudencia se está aplicando a los supuestos de violencia machista. Aunque haya una interpretación doble, doctrinal, en la jurisprudencia sí que se está utilizando para aplicarse a los delitos de violencia machista. Aunque es verdad que hay algunas sentencias que exigen el elemento de dominación que se ha demostrado y otras que por lo menos que se demuestre que el autor conocía que estaba realizando o dejando a la víctima en una situación de sumisión o subordinación. Esta circunstancia está aplicando a delitos graves y el Tribunal Supremo es partidario de que el agravante de parentesco es compatible con el agravante de discriminación por género. Pero no así algunos tribunales superiores de justicia como el valenciano que dice que no, que estas dos agravantes son incompatibles. Bien, matrimonios forzados es otra de las conductas que se ha introducido con la ley 1.2015 que si bien no hace referencia a que son delitos que se cometen normalmente sobre la mujer, la realidad social sí que lo refleja. Y finalmente la última conducta que ha incorporado interesante en este ámbito la ley 1.2015 se refiere al embaucamiento del artículo 183-T que castiga textualmente digo al que a través de internet, de teléfono, de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con una menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarla para que ésta le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. Esta es la conducta que castiga por primera vez el exilador en el 2015 porque la otra conducta que es engañar a la persona haciéndole creer que es alguien más joven por ejemplo para que ésta contacte con ella y tenga encuentros de naturaleza sexual que es el conocido grooming eso ya estaba en el código penal antes de la ley 1.2015 la nueva conducta es ésta a través de internet embaucar a una persona menor de 16 años para que te facilite material pornográfico. La despenalización de las faltas finalmente ya la hemos comentado afecta al código penal porque ya no hay faltas solo quedan dos libros en el código penal y el nuevo delito de quebrantamiento del artículo 468 pretende hacer frente a aquellas situaciones en las que el maltratador maltrata y sigue maltratando a la mujer cuando tiene el dispositivo manipulándolo por ejemplo quitándoselo si el dispositivo se quita a la víctima le pita el dispositivo que tiene y está intranquila pues este manipular quitarse el dispositivo no cargarlo, etc. se ha introducido como delito de quebrantamiento y ha sido un avance en el ámbito de la violencia doméstica sobre todo violencia de género porque es muy común que se produzca. Finalmente el delito de trata con fines de explotación del artículo 177 bis también ha sido modificado brevemente por la ley 1 barra 2015 y es un delito que afecta horriblemente como os he comentado a las mujeres pero que no podemos entrar porque este tema pues tiene que acotarse a las conductas sobre todo de violencia de género cometidas en el ámbito conyugal pero sin duda es el peor delito de los que existen que se pueden cometer o que pueden suponer la explotación sobre la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!